Noticiero El Vigilante Y en noticias internacionales tenemos lo que está sucediendo a nivel mundial. Vamos con nuestros corresponsales. La ceremonia que se refleja a una tradición que tiene más de 900 años tendrá lugar en la abadía de Westminster y corona también a su mujer como reina consorte. El Palacio de Buckingham anunció este martes que Carlos III será coronado el 6 de mayo de este año entrante en la abadía de Westminster. Junto a él se coronará a su mujer Camila como reina consorte. La ceremonia tendrá lugar el mismo día del cumpleaños número 4 de su nieto Archie y hijo Henry y Megan. Serán tras un periodo de varios meses de luto por la muerte de su madre Isabel II el pasado 8 de septiembre.